Buenos días señores, aquí estamos para la campana con el Marraero Seita Bueno, vamos a andar en el Nido La felicidad no se compra con dinero, hay que ser feliz sin tener dinero también Buenos días amigos ¡Vámonos! ¡Yepa! ¡Vamos por vea niños! ¡Vamos por vea! ¡Vamos por vea! ¡Amigo Ricardo! ¡Ven preparando la mota! ¡Que ya estamos allí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!